La Tía de la Teresita Así es ¿Cómo así llegas al fondo del sitio? Era sorprendente además el parecido entre la Teresita y Vanessa Sí, nada, fue una idea entre Efraín y el libretista Que crearon, claro, que crearon este personaje Creo que un poco para justificar de alguna forma De dónde había salido esta loca adolescente que era la Teresita Porque no tenía nada con el papá y menos con mi hermanita ¿Y cómo te sentiste volviendo a la televisión? Sobre todo en una serie tan exitosa como esa Bueno, al comienzo fue un poco complicado Porque de alguna forma la responsabilidad De estar al costado de un personaje tan querido como era la Teresita Wow, para mí fue fuerte Gracias a Dios la gente lo aceptó y lo tomó bien y todo Y bueno, me divertí muchísimo ¿Tú sientes que fue una reaparición en todo el sentido de la palabra? Sí, claro Yo venía haciendo muchas cosas de novelas, miniseries Pero de hecho Vanessa fue pues un, como tú lo dices, un torbellino O sea que arrasó un poco más y arrasa también hasta con el camarógrafo de la serie Porque ya al final empezó a cambiar el personaje Porque empezó una mujer muy coqueta Este, traviesa de alguna forma Pero ya después como que ya jugó con los sentimientos de Peter y todo Entonces ya como que no sé, lo cambiaron, lo cambiaron bastante ¿Tienes proyectos para estar en televisión otra vez? Sí, hemos conversado con Efraín, está con dos proyectos nuevos para este año Y nada, pues vamos a ver qué pasa ahí en esta nueva etapa Bueno, ahora estás espléndida como lo han visto todos nuestros televidentes Pero en esa época se hablaba mucho de un problema de sobrepeso, ¿verdad? Sí, claro, era evidente ¿Cómo lo superaste? Bueno, tuve... ¿Fue difícil? Sí, sí, pasé por todas las dietas que se puedan haber imaginado, todas Todos los tratamientos y todo Pero mi problema no era cuchara, sino era tiroides Ah Entonces, ya cuando tienes tanta cantidad de peso encima Es bien complicado que una dieta te pueda solucionar ¿Tú sufriste mucho por el sobrepeso? Sí, mucho Mucho Yo traté de ponerme una coraza y decir, al final como para frenar los ataques de la prensa y todo Ya, pues ya, si soy una gordita feliz y qué, ¿no? Pero no era verdad Pero no era verdad O sea, yo llegaba a mi casa y por ahí me comentaban Porque es más, yo por salud mental no compraba los periódicos Ajá Pero siempre había alguien que por ahí te comenta, ¿no? Entonces, este... Y claro, lloraba y me hacía daño, ¿no? Y de hecho también, ya de por sí medir un metro ochenta en este país Conseguir ropa es bien complicado Y con 123 kilos, también, ¿no? No me digas Este, sí Y por ahí las tiendas para gorditas Eso es lo máximo que llegaste a pesar, 123 kilos Sí, 123 Este... Que de hecho tú me hubieras visto en la calle y no hubieras volteado a mirarme, ¿no? Si no hubiera sido por asustado, lo único Pero dime, hasta subir las escaleras era complicado, ¿no? Claro, claro O sea, mis articulaciones ya no daban para más, ¿no? Mis rodillas estaban... Es más, después me tuve que operar las rodillas porque estaba pésimamente mal con las rodillas Tenía problemas para respirar, este... Para todo, ¿no? O sea, gastritis, una serie de cosas Tenía hasta migrañas que yo pensaba que era herencia de mi padre Y no, o sea, era cuestión del... ¿Ya no las tienes? Ya no las tengo ¿Y cómo lo superaste? Digamos, ¿una operación de tiroides? No, me operé... ¿De banda gástrica? Me hice la manga gástrica La manga gástrica, este... Fue un secreto guardado Este, broya, bueno, ya salió en un programa ahí el año pasado Y nada, me tuve que operar porque de verdad fue la única solución que tenía Para poder arreglar todos estos problemas, más que todos, de salud, ¿no? Bueno, esa fue otra aparición en televisión muy comentada, ¿no? Sí La aparición en el valor de la verdad Sí ¿Fue fácil o difícil aparecer ahí y contar todas las cosas que contaste? No, fue difícil De hecho, cuando a mí me convocaron para una primera reunión Yo le dije al productor que... O sea, está seguro que me quieren entrevistar a mí Porque, de hecho, el programa se caracteriza por sacar cositas meatrubias Bueno, los secretos mejor guardados, ¿no? Bueno, pero hay secretos bonitos y hay secretos bonitos que a la gente a veces no le interesa mucho, ¿no? Entonces, yo justamente le decía eso, ¿no? Que de repente si yo me he visto en algún momento involucrada en algún escándalo En algún problema ha sido involuntario, que lo han hecho las otras partes Pero que en realidad, pues eso ya ha salido al aire, o sea, ha salido a la luz Entonces, no había mayor cosa que yo pudiera contar Pero hubo, ¿no? Porque de hecho, lo que conté, claro, porque yo creo que la convocatoria fue porque ellos ya sabían Digamos, lo del Puma, ¿no? Ajá Este... Porque de hecho, yo eso no lo iba a contar No estaba en mis planes contarlo No lo he contado, imagínate, durante tantísimos años Y no era mi intención hacerlo en ese momento Pero cuando me hicieron la prueba del polígrafo, salió la pregunta Ajá Me sorprendieron porque no me la esperaba ¿Y cómo te sentiste cuando terminó ese cuestionario? ¿Te sentiste liberada? ¿Te sentiste mal? ¿Preocupada por las revelaciones que habías hecho? ¿Preocupada? De hecho, sí, porque, claro, imagínate, él está aquí, estaba en el programa de ese concurso Y, claro, imagínate que venga alguien y cuente una cosa así después de tantísimo tiempo Claro ¿No te lo has cruzado al Puma? No, no ¿Te gustaría cruzártelo, conversar con él? Sí me gustaría, ¿no? De hecho, explicarle de repente, ¿no? Este, oye, no ha sido una cosa mía, sino que lo descubrieron, ¿no? Y ya no me queda otra que no mentir, porque no podía mentir, estaba en el polígrafo Pero sí, en algún momento probablemente no haya la oportunidad, me gustaría, sí ¿Cómo definirías tu vida ahora, Amparo? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Una vida tranquila, agitada, como en los años 80? ¿Cómo es? No, no, recontra tranquila Inclusive, el año que pasó ha sido un año no muy favorable laboralmente hablando para mí Y para mí, mi trabajo es lo que me da las fuerzas, me da la vida, me da el ímpetu, me da todo O sea, mi trabajo es mi vida Yo cuando no trabajo me siento así, totalmente inservible Este, de hecho, si me pones a escoger entre una pareja y mi trabajo, de verdad, mi trabajo ¿Tu trabajo? Sí, me encanta, es mi pasión, es mi pasión Este, pero sí, este año definitivamente tengo proyectos, tengo cosas y nada, esperemos que sea realísimo Ojalá que sí, yo te agradezco muchísimo por haber participado aquí No, al contrario En Casa Tomada ha sido realmente un gusto Igual Y te echo muchas de las preguntas que quería hacerte hace muchísimo tiempo De verdad que sí Hasta que al fin se dio Muchas gracias Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Casa Tomada Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!